Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Junio Rubí, estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Estatal a Distancia. El día de hoy quiero conversarles acerca de un problema fitosanitario en el cultivo de maíz, específicamente espodóptera frugiperda o mayormente conocido como gusano cogollero. Para hacer esta práctica posible, visita la finca de Don Mauricio Monge, ubicada en Corralillo de Cartagena. Durante la visita a esta finca, realicé un pequeño recorrido en búsqueda de la infección de esta plaga, en búsqueda de sintomatologías y daños que presentan en la planta. En el video de Junto podemos ver el gusano cogollero ahí presente. De ahora en adelante, vamos a conocer un poco más de esta plaga. Con respecto a su biología y ciclo de vida, el agente causal es espodóptera frugiperda. Pertenece al filoartrópoda, de la clase insecta, orden lepidóptera, familia noctuidae, género espodóptera y especie frugiperda. Es una plaga de origen tropical y subtropical. La hembra tiene la capacidad de ovopositar alrededor de mil huevos durante toda su vida. La polomilla lo que hace es ovopositar durante la noche en vez de las hojas. Para completar su desarrollo, las larvas consumen en total un promedio de 179.7 centímetros cuadrados de la superficie foliar de maíz. Daña principalmente plantas del maíz, sorgo y trigo. Y los primeros instales se alimentan durante el día, mientras que los últimos son más presentes o se alimentan en horas de la noche. Con respecto a su ciclo de vida, es importante mencionar que esta plaga tiene varias generaciones por año. Su ciclo consiste en un huevo, 6 o 7 estadios larvarios, la pupa y el adulto. Durante la duración, en el estado de huevo, es de 2 a 3 días. Una vez que este huevo eclosiona, el número de instales por lo que pasa la larva depende de la planta hospedera de la cual se alimenta. En maíz, comúnmente, tiene 6 instales y estos requieren entre los 53.9 y 58.9 unidades de calor con temperatura base de 10.9 grados centígrados para que completen del 1 al 6 respectivamente. Entre pupa, durante un promedio de 2 días. Para pupar, se entierran en el suelo, donde forman una cama pupal en la que permanecen de 10 a 15 días aproximadamente. Posteriormente, emergen como adultos para completar su ciclo en aproximadamente 30 días. Cabe señalar que las hembras adultas llegan a vivir en promedio de 9 a 16 días, siendo en los primeros 7 días cuando ococitan la mayor cantidad de huevos. Entonces, en la imagen adjunta podemos ver, desde los huevecillos, una larva joven, una larva de 6 estadios, aproximadamente entre 14 y 22 días. La plaga, que es la pupa, y ya el adulto, que es la palomilla que podemos ver en la imagen. Con respecto a su sintomatología, como lo veíamos en el video, el principal síntoma es la alimentación irregular de las hojas. Presencia de excremento húmedo para el sido de la serrín, cerca del cogollo del maíz, y de las hojas o superficies de las plantas, superiores de las plantas, el marchitamiento de las plantas. Entonces, en las imágenes adjuntas podemos observar esta sintomatología presente. Factores que predisponen al cultivo. La incidencia ocurre cuando la planta tiene entre 10 y 70 centímetros de altura. Las temperaturas cercanas a los 30 grados centígros y que coinciden con poca lluvia. Y el cultivo con presencia de malezas o pederas de plaga. Con respecto a su manejo, lo que se recomienda en la parte genética es utilizar variedades con un gran porcentaje de tolerancia. En la parte cultural, evitar un alto porcentaje de malezas. Respetar los periodos de siembra, rotación de cultivos, densidades de siembra y eliminar residuos de cosecha. Con respecto a la parte biológica, existe el nomurae, rilei, metarrison anispopiae, telenomus y tricoderma. En la parte química, a manera preventiva, podemos usar azadiractina, metoxifenoseidina y en la parte curativa, permetrina y clorpirifos. De momento, esto ha sido por el día de hoy. Nos veremos en un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.